Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a explicar cómo le podemos cargar mapas al Apple Watch para seguiros offline y también cómo cargarle rutas para después seguirlas en nuestras prácticas deportivas. Una de las cosas buenas que tiene el Apple Watch, como bien sabéis, es que tiene una gran tienda de aplicaciones en la que podemos añadirle un montón de aplicaciones de terceros que le añaden características que no trae de serie. Como ya os comenté en otro vídeo, la aplicación que trae de serie para hacer entrenamientos el Apple Watch es bastante básica y por ello yo utilizo una aplicación que se llama Workout Doors, de la que os dejo una tarjetita aquí arriba para que veáis por qué creo que es la mejor aplicación para entrenar con nuestro Apple Watch. Y gracias a esta aplicación que os comento, a Workout Doors, podremos cargar mapas y rutas en nuestro Apple Watch y de esta forma nos podremos utilizar en nuestras salidas ya sea de BTT, de running, de terranium... Da igual el deporte que practiquéis, sea por ciudad o sea por montaña, podremos cargar un mapa y podremos cargar una ruta. Pero antes de explicaros cómo hacer todo esto, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botoncito que estáis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. Lo primero que vamos a ver es cómo cargarle a nuestro Apple Watch mapas. Esta es una función que a mí me parece interesantísima y a la que yo le he sacado muchísimo partido. Al tener cargado los mapas en Apple Watch no dependemos del iPhone y esto nos permite desconectar la Bluetooth o poder dejar el iPhone en casa. Además, que funciona totalmente offline. Por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a la zona de los Pirineos donde no tenemos cobertura los mapas van a seguir funcionando perfectamente ya que están guardados en el dispositivo que llevamos a la muñeca y no dependen de la cobertura para ir actualizados. Y entonces, os preguntaréis, ¿cómo puedo hacer yo para llevar esos mapas en mi Apple Watch? Pues muy sencillo, ahora mismo os lo voy a explicar paso a paso. Lo primero que tenemos que tener, obviamente, es descargada la aplicación de Workout Doors tanto en nuestro iPhone como en nuestro Apple Watch. Una vez descargada la aplicación en nuestros dispositivos, para que todo funcione de forma correcta primero tenemos que abrir la aplicación en nuestro Apple Watch y luego la abriremos en nuestro iPhone. Una vez entramos en la aplicación del iPhone, tenemos que ir a Mapas y aquí tendremos que buscar el país o zona en la que queramos descargarlos. Como veis, aparecemos en la esquina superior izquierda, así que me va a tocar mover con el dedo hasta España porque quiero bajar una zona del norte de Guipúzcoa y una vez que llego a esa zona, que es la que yo quiero descargar, tengo que hacer lo siguiente. Mantengo pulsando una esquina, arrastro y como veis sale un rectángulo. De esta forma he seleccionado 100 tiles y me indica que se van a transferir al Apple Watch 112. Le damos a Transferir y como veis comienza a descargar. Una vez las descargas, comenzará con lo que es la transferencia a nuestro Apple Watch y para que eso funcione de forma correcta, acordaos de que tiene que estar abierta la aplicación en el Apple Watch. Una vez que ya se han cargado los mapas en nuestro Apple Watch, aparece tal y como estáis viendo en pantalla la zona que hemos escogido marcada en gris. Eso significa que ya tenemos nuestros mapas disponibles y lo segundo que vamos a ver es cómo podemos cargar y seguir rutas en nuestro Apple Watch. En este caso, al igual que en el caso anterior, necesitamos tener abierta tanto la aplicación en el Apple Watch como en nuestro iPhone. Pero antes de eso, lo que tenemos que hacer es conseguir un archivo GPX que podamos cargar. Para ello, tenemos distintas opciones. Podríamos utilizar páginas web como Wikiloc o bien podríamos crear nuestras rutas utilizando Strava o Movescount. Si queréis descubrir cómo planificar vuestras propias rutas usando cualquiera de estas dos aplicaciones, tan solo tenéis que hacer clic en las tarjetitas que os van a ser aquí arriba y veréis lo sencillo que es. Para el archivo de la ruta del ejemplo, vamos a utilizar Wikiloc. Entonces, vamos a ir a su buscador y aquí vamos a buscar una ruta para High Skill. Una vez hemos buscado las distintas rutas que nos ofrece la página web, vamos a elegir la segunda de todas. Le daremos a Descargar, le daremos a File, elegiremos el archivo original y le daremos a Tarva. Una vez ya tenemos el archivo descargado y preparado para subirlo a nuestro Apple Watch, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero, vamos a la aplicación Workout Dots. Una vez hemos abierto la aplicación de Workout Dots, elegimos rutas, le damos a Import, escogemos High Skill y con esto ya tendríamos la ruta preparada para ser enviada al Apple Watch. Acordaos que siempre que queramos transferir algo desde el iPhone a nuestro Apple Watch, tendríamos que tener abierta la aplicación tanto en el iPhone como en el Apple Watch. Una vez tenemos la ruta ya disponible en nuestro Apple Watch, como podéis ver en pantalla, ya pone Remove From Watch. Eso significa que ya ha sido transferido a nuestro reloj y ya podemos hacer uso de ella en nuestra próxima práctica deportiva. Algo que me gusta mucho del seguimiento de rutas de esta aplicación es que tanto en el iPhone como en el Apple Watch nos marca con distintos colores si la pendiente es ascendente o descendente. Esto creo que es algo que es muy útil siempre que corremos porque así podemos ver si el esfuerzo que nos viene por dante es más exigente o menos exigente. Para poder utilizar la ruta que tenemos guardada en nuestro Apple Watch tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a las aplicaciones y escogemos la de Workout Dots. Una vez dentro, escogemos el deporte que queremos practicar y esperamos a que este se inicie. Una vez se inicia, mantenemos la pantalla pulsada, escogemos Settings y una vez dentro de Settings buscamos la opción de Rutas. En Rutas ya nos aparece la ruta que hemos cargado y para hacer uso de ellas solamente tenemos que pinchar sobre ella. Como habéis podido ver es muy muy sencillo tanto cargar mapas como cargar rutas para después seguirlas en el Apple Watch. Deciros que la aplicación funciona muy muy bien y que el seguimiento de rutas con este reloj es excelente. Es algo que yo utilizo muchísimo, lo suelo utilizar mucho porque este reloj lo alterno junto con mi AMBI 3 en los entrenamientos y es muy habitual que yo investigue nuevas rutas o cargue nuevas rutas porque siempre me gusta descubrir nuevos lugares y sitios. Por lo tanto no me queda más que recomendaros esta aplicación. Creo que la vais a disfrutar mucho, creo que le da un plus a nuestro Apple Watch así que si tenéis uno o si estáis pensando en compraros uno creo que es una aplicación imprescindible para todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no dudéis en suscribiros haciendo aquí el botoncito que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. Bueno, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Aguro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!